Buena noticia becarios, ya van a depositar confirmado, es probable que se adelante el depósito de la beca de noviembre. A continuación te diremos la fecha exacta, recordemos que nos estamos refiriendo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da una beca mensual de $6,310. Ya sabemos que el pago se realiza todos los días 28 de cada mes, sin embargo en esta ocasión se puede adelantar y es probable que inicie la dispersión a partir del día de hoy 27 de noviembre, así que por la tarde noche algunos beneficiarios podrían recibir el depósito. Si no te llega el día de hoy no te preocupes, el día de mañana 28 martes tendría que llegar el pago a tu tarjeta del bienestar. Recuerda esta es la fecha oficial 28 de cada mes, muchos de ustedes ya deben saberlo. Principalmente esta información es para los de nuevo ingreso, los que apenas se están incorporando al programa. El mes anterior se adelantó el depósito unos días antes, los becarios recibieron la dispersión de los recursos. Entonces también hay alta probabilidad de que hoy comiencen a recibir sus pagos. Otro aviso importante es el de la apertura de la plataforma. Desde la semana anterior ya iniciaron las vinculaciones para aquellos que estaban en espera, así que por favor verifiquen su plataforma, ya deben de estar registrados. Les vamos a dejar el link de un video aquí arriba en una pestañita, links aquí debajo en la descripción para aquellos que se quieran registrar y quieran acceder al programa. Recuerda aplica para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y que no trabajan. Si esta información fue útil por favor regálanos un like, suscríbete si no estás suscrito para no perderte de futuras notificaciones. Recuerda, nosotros te mantendremos mejor informado y actualizado con las próximas fechas de pago y acontecimientos importantes que deben saber todos, becarios y tutores. Por favor, like, manita arriba y si no te has suscrito, hazlo en este preciso momento, debajo del video encuentras ese botón. Por ahora sería todo, déjanos tus dudas y comentarios, nos vemos en la próxima. Bye.